Música Con su permiso, Presidente. Uno de los mayores problemas y desafíos de la humanidad es el fenómeno del cambio climático. Y por supuesto que la incidencia en él de las actividades humanas que generan emisiones de gases de efecto invernadero, que alteran los sistemas naturales y finalmente afectan al propio ser humano y a su desarrollo. México se ubica en una zona especialmente expuesta a los impactos del cambio climático, con afectaciones tales como reducción en la producción agrícola, dificultades en el suministro de agua a poblaciones lejanas e inundaciones en planicies costeras. También incremento en intensidad y frecuencia de huracanes, ciclones, granizadas y heladas, así como mayor incidencia de incendios y pérdida de biodiversidad. El cambio climático generará en México altos costos económicos, los cuales dependerán de las acciones que se lleven a cabo para frenar y hacer frente a este fenómeno. Esto se traducirá en graves pérdidas para casi todos los sectores económicos del país y podrá afectar muy especialmente a la población económica más desfavorecida si no se toman las medidas conducentes. México es el doceavo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, alrededor de 750 millones de toneladas de dióxido de carbono, cifra muy por debajo de los 6 mil millones que producen los primeros lugares que son China y Estados Unidos cada uno. Sin embargo, nuestro país, así como otros países como Inglaterra, cuentan con una ley de cambio climático y es el único nuestro país que ya tiene una estrategia nacional para afrontar el fenómeno a largo plazo, que será el instrumento rector de la política nacional en la materia. Todo lo anterior, compañeros y compañeras, sirve para hacer notar a esta honorable Asamblea de la importancia que representa el conocer las causas que origina el fenómeno de cambio climático. No es posible combatir ningún problema de forma eficiente sin antes conocer en forma exhaustiva las causas que lo generan y de forma integral afrontarlas y corregirlas. El proyecto que modifica el artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático al incluir la noción de causas de los eventos climáticos como una de las facultades de la Federación en materia de educación y difusión de los fenómenos ligados al cambio climático, suponen, como bien concluye la comisión respectiva, establecer un enfoque más preventivo para las afectaciones al medio ambiente y no quedarnos sólo con la visión de reparación del daño. Educar, informar y sensibilizar a la población sobre las causas y efectos de nuestras acciones sobre el medio ambiente y específicamente sobre el impacto en el cambio climático es también otorgar las herramientas a los ciudadanos para ejercer su derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar como lo estipula el artículo cuarto de nuestra Constitución. Con esta propuesta, compañeros y compañeras, también damos respaldo jurídico a todas las acciones y políticas en materia de educación ambiental tanto en el sistema educativo oficial obligatorio pero también para dar sustento y apoyo a la actividad tan importante que realiza la sociedad civil informando, capacitando y formando diversos aspectos de la sociedad en la temática que estamos ahora a discusión. Es por estas razones que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen ciertos de que el aprendizaje y enseñanza a las generaciones actuales y venideras de las causas que provocan la variación en el clima en nuestro planeta proporcionarán las herramientas necesarias para evitar el deterioro del que ha sido objeto nuestro planeta. Por ello, los invito, diputados y diputadas, a que con la aprobación de este proyecto de decreto demos un paso firme hacia la prevención y sensibilización social para ir sembrando la semilla que genere ciudadanos informados y con las bases para actuar a favor de un mejor medio ambiente. Es cuanto, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.